Campana de la Mejita Campana de la Girarda Venir conmigo a llorar Campana de la Girarda Venir conmigo a llorar Campana, campana, campana Él se fue con quien quería Pero yo lo quiero a él Más que a nadie en esta duda Y no tengo su querer Más que a nadie en esta duda Y no tengo su querer Campana, 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 campana Campana de la Mejita Campana de la Mejita Campana de la Mejita Campana de la Girarda Campana de la Mejita 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 Salgo de noche a buscarla y no me reciba en el mar Mientras yo sigo llorando en su brazo otra vez Mientras yo sigo llorando en su brazo otra vez Campana, 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 campana Campana, campana, campana Flor entre las flores Vámonos a un apartado tuyo Flor de Córdoba, ¿cómo estás? Muy nerviosa ¿Cuánto tiempo hacía que no te ponías tus trajes maravillosos Y cantabas con una orquesta de músicos tan ejemplares Familias buenísimas, todos Y con todo este empaque y este señorío que tú mereces Bueno, pues con todo este empaque, vamos Con el traje que llevo ahora mismo Hace 17 años ¿Qué pasa? Que un día dijiste que te ibas a tu casa y que... No, que un día me casé, mira como tengo las manos, como un rábano Un día dije que me casaba, que me casé Y me retiré porque me apetecía Pero luego el gusanillo, como eso no se puede evitar Pues yo me gustaba, yo dije, bueno voy a intentarlo otra vez Y aquí estoy, a ver qué pasa Pues mira Mucho miedo Miedo tú, miedo tú, a lo que tú tienes aquí Como dice la Rocío, miedo tengo miedo, ¿no? Ah, ya Pues fíjate, cuando tú te retiraste hace esos años El hombre que ahora va a cantar pues estaría de recluta en el Cerro Muriano O estaría, sí, sí, sí Sí, sí, sí No, pero estaría de recluta en el Cerro Muriano Bueno, él es rudo y a la par es tremendamente tierno Él es rústico pero a la par es tremendamente urbano Él es un hombre, bueno, que canta madre hermosa Oh, como los ángeles Qué bonita canción, ¿verdad? Se llama Alejandro Conde Aplaudan, que no oigo nada Ay, mare Como un rayito de luna Revuelto con azar Mar hermosa Vieja de pena por dentro Por fuera Como una rosa Mar hermosa Con los ojitos de novia Y la cara de Azucena Qué alegría Cuando le digo a la gente Qué guapa el alma Mar mía Desde chiquito yo te lloraba Y hablando siempre con los luceros Y entre suspiros yo te rezaba Ay, marecita Cuánto, cuánto te quiero Ay, marecita Ay, marecita Como un rayito de luna Revuelto con azar Mar hermosa Vieja de pena por dentro Por fuera Como una rosa Mar hermosa Mar hermosa Mar hermosa Con los ojitos de novia Y la cara de Azucena Qué alegría Cuando le digo a la gente Qué guapa el alma Ah, marecita Ah, marecita Madre mía Bueno, pues ese es Alejandro Conde ¿Te ha gustado Alejandro Conde? Ay, por Dios, esto es una locura Es, ¿tú qué conoces? Canta de bonito y de bien Lo que pasa es que nos ponemos nerviosos Yo no sé por qué Pero por qué vamos a ver tú Yo qué sé Hombre, yo me imagino que después de 17 años cantando solo Estamos cantando en el camerino divinamente Sí Pero es que ella durante 17 años ha cantado para las vecinas solo Claro, la tenía los callados Por eso me he decidido a cantar fuera de las vecinas Ella colgando su ropita y cantando una copla Claro, y ahora viene de repente ese pedazo de público Uy, uy, madre mía Que son divinos, que son divinos Porque de verdad No sé para aguantar Bueno, Flor de Córdoba, tú en tus épocas, en tus épocas grabando discos y recorriendo supongo que las Españas de arriba abajo ¿En qué te especializaste? ¿Qué hacías? ¿Qué coplas cantabas? ¿Qué es lo que más le gustaba al público? Lo más conocido mío era Los Cuatro Muleros Tú cantabas por Marchena, ¿qué era Pepe Marchena para ti? Uy, Pepe Marchena era... No lo puedo de verdad explicar Lo voy a explicar como Dios me da a entender y como yo sé explicarlo Para mí era el número uno Y un monstruo cantando, de verdad Era mi maestro Por mucho que Dios quiera quererlo imitar No llegaré nunca... Me atrevo, pero no llegaré nunca a ser lo que... A mí me gustaría pedirte tantas cosas de Marchena Que tú cantas muy bien Pero me voy a atrever solo con dos Solo con dos La de la golondrina que me gusta ¿Quién nos acompaña a la guitarra? Bueno, nos acompaña a la guitarra este magnífico guitarrista Que es Alejandro Manzano Que pide un aplauso para él, por favor Sí También También los guitarristas tienen derecho a la vida Hombre, por Dios, que es un fenómeno a la guitarra Y además, más nuestro amigo Manzano Que es un auténtico fenómeno Bueno, me encanta lo de la golondrina Hombre, para ti y para este público tan extraordinario La golondrina hablando, venga Adiós San Miguel de los Reyes Tengo yo un hermano preso Que está cumpliendo una condena Que está cumpliendo una condena De una muerte, de una muerte, de una muerte Y que no he hecho Si por tu culpa, cerrano Sucediera que alguna vez me olvidarán Y tu culpa te la perdonarán Y te volviera que te volviera a querer otra vez Pero lo que no ha de ser Que te vuelva yo a querer Motivo grande me dio Y yo me hice un juramento Borra de mi pensamiento Ay, que arca a mí me engañó Ay, mira Mira Mira, tú me estás matando Y mira Mira, ya no puedo más Mira Serrano, yo me voy contigo Higo Serrano, me voy contigo Adiós San Miguel de los Reyes ¿Qué te volviera a llevar? Silven, silven Vamos a leccionar al público Para que hagan como los conciertos de rock Que enciendan los mecheros Y que silven Y que se expresen con toda la fuerza Que tú misma acabas de utilizar Para cantar esta maravillosa melodía Esta milonga Pero yo sé que Flor de Córdoba Cuando Ya entra Catarsis O cuando Ya ella Acaba de morirse del todo Por la vena del gusto Es cuando canta algo Que a nosotros Sí que nos emociona de verdad Que son los cuatro muleros Le pedimos los cuatro muleros Que nos cante por Marciana Los cuatro muleros A la manzano ¡Olé! Que tocan bien Mira ¡Olé! ¡Olé! No llamarme por María Llamarme por sol Porque de par en una sea María más de gracia Y eran dos vivos Crespones La luz que daban sus ojos Y era arrogante y morena Su cara como la pena Que descarra las entrañas Y llevaban las pestañas Y llevaban las pestañas De la propia Amacarena Caballo mejor domao Ni mejor atalajado Ningún andaluz lo sueñía Ni traje mejor cortao Que el que lucía su dueña Era de plata le raje Ay Ay Y el de los cuatro muleros ¡Olé! Y el de los cuatro muleros Ay mamita mía Que van a río Que van Da río Y yo Y el de la mula Tordán Y el de la mula Tordán Y el de la mula Y el de la mula Tordán Y mamita mía O en mi marío O en mi Amarío ¡Mamita mía! y quien fuera un arbolito, y quien fuera un arbolito, ay mamita mía, carga de hoja con muchas hojas, carga de hoja. ¡Flor, de Córdoba! Bueno, eso queda escrito ya en nuestras memorias, además de nuestros registradores esos que tenemos por ahí. Después de cantarnos estas dos maravillosas coplas por Marchena, tú eres una marchenera de vía caliente. ¿Tú de dónde eres? ¿Eres de Córdoba? Yo soy de Córdoba, de un pueblecito de Córdoba, de Fuente Palmeras. Quiero decirlo que si no, luego mi familia y mi paisano me matan. Ah, bueno, pues un recuerdo de ellos muy tierno. Un beso muy fuerte, para toda Andalucía, de verdad. A ellos les podrías dedicar ahora esta copla del maestro Bazán, como la anterior que nos vas a cantar, que bueno, es un estreno, ¿no?, para la gente de las coplas, que supongo que después la historia dará buena cuenta de ella. Dentro de unos años, cuando se vuelva a hacer otro programa de coplas, me inviten a Flor de Córdoba, dirán, cántanos aquella copla que estrenaste en la serie primera de Canal Sur, por aquí y por allá. Flor de Córdoba, la orquesta y el aplauso. 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 Dios te salve, madre mía, dentro de tu camarín, este llanto de alegría por tenerte frente a mí. Dios te salve, Madre mía, la pastora de la fe Aquí está tu Andalucía, te rodillas a tu piel Para quererte soy la primera, solo por verte, rociera Para darte la gracia, los peregrinos se acercan de rodillas por los caminos Tengo de Romero, a la romería, de la que venera toda la cancella Llora todo el rocío cuando te asoma a la puerta del nido, blanca, malota Tengo de Romero, a la romería, de la que venera, vengo hasta la puerta del nido, blanca, blanca Ay Dios te salve, Madre mía, dentro de tu camarín Este llanto de alegría, por tenerte frente a mí Dios te salve, Madre mía, la pastora de la fe Aquí está tu Andalucía, te rodillas a tu piel Para quererte soy la primera, solo por verte, rociera Para quererte soy la primera, solo por verte, rociera Oh, oh 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 ¡Buenos días, Flor! ¡Flor! ¡Flor! ¡Flor de Córdoba! ¡Locura de Flor de Córdoba! ¿Cómo estás, mi querida Carmen? Pues, mi querido amigo, estoy bien. Muy bien. ¿Feliz? ¿Contenta? Feliz en el sur, que es como yo me encuentro bien. ¿Cómo es tu vida, Carmen de Lirio? Pues, mi vida es trabajar siempre. O sea, mi padre no me dejó más herencia que la luna y el sol. O sea, que a trabajar. Y, además de tus dos ojos, y además de tu incomparable rostro, además de todo eso, te dejó unas cualidades artísticas de las que tú has hecho muy buen uso. Pues sí, pero he estudiado mucho, ¿eh? Me gusta estudiar. ¿Te preparas, eres responsable? Todavía estudio, o sea, que fíjate. Bueno, ¿y qué es lo que estudias, Carmen? Bueno, pues, ser más perfecta en algunas cosas. Hago muchos géneros, doblo películas. Mi voz ya se conoce. Ahora estoy hablando en catalán, que ya es decir. Entonces, pues trabajo en demasiados medios y eso, claro, hay que estudiar. Oye, Carmen, tú te has movido muy bien en la copla, pero sobre todo yo creo que, como nadie, nadas en el porceloso mar del bolero, ¿verdad? Bueno, a mí el bolero es lo que más me gusta. Después de todo lo de Piquet, el bolero. El bolero. Que muchísima gente habrá canturreado cuando una hermosa moza en flor desposa o toma por matrimonio a cualquier cazurro, a cualquier ciudadano, a cualquier maravilla de las maravillas. Es inevitable, Carmen de Lirio, que si vienes al programa de las coplas nos cantes en la noche de bodas. Pues con mucho gusto la voy a cantar. Es una noche de la que no me quiero acordar, pero eso es otro problema. Pero, ¿por qué tan fea fue? Pero que, bueno, son cosas mías. Bueno, pues cántanos las cosas de la protagonista de la canción. Exactamente. ¡Aplausos! ¡Aplausos! En la noche de boda que hay en tu cama, concha de seda, concha de seda, con sabanita de hilo y la almohada de suave tela, de suave tela, de suave tela, y de puntilla en cada prenda, en cada prenda, de tu nombre y el suyo, con primoroso, bordado en ella, bordado en ella. En la noche de boda que hay en tu cama, concha de seda, concha de seda. ¡Aplausos! En la noche de boda que hay en tu casa, concha de seda, concha de seda, concha de seda, concha de seda. Hombre y dolor, en silencio se aman también En la noche de boda, cuando se cierra, ventana y puerta, ventana y puerta Unas buenas cortinas deben los novios poner tras ellas, poner tras ellas Y por si hay un judioso, por las rendijas, que no ositean, que no ositean Con buen paño de bejeros, se hacen maquitas, arrimaderas, arrimaderas En la noche de boda, que hay en tu cama, bolsa de cera, bolsa de cera Ay, ay, que sí, hay que empoder a esa noche velar Ay, ay, que no, ni escuchar lo que a solas mirar Ay, ay, que sí, quizá acaso que allí a dos estén Ay, ay, que no, que en silencio se aman también En la noche de boda, que hay en tu cama, bolsa de cera, bolsa de cera Preciosa canción, preciosa, preciosa copla Pues el calambrazo folk nos da a todos Y esta noche la fortuna ha querido casarse con nosotros Aliarse con nuestra causa Y hacer que un hombre que nos ha hecho navegar en ocasiones en el desencanto En otras en la esperanza Y más en el recreo armonioso de la soledad Hoy haya venido a sentarse en nuestro banquillo a cantarnos una copla Luis Eduardo Aute Y para nosotros es un lujazo asiático tenerte aquí en este programa de San Lucas Y la verdad les voy a decir algo No fue difícil convencer a Aute Creíamos que iba a ser más difícil Porque ha habido cada caso Que para qué le voy a contar Pero fue llamarlo y dijo Bueno, bueno, sin más ¿A que sí? Tú me llamaste y me dijiste que había una canción preciosa Que yo conocía, no demasiado Pero que recordaba como una canción muy bonita Y bueno, pues te dije que sí inmediatamente A vosotros, a vuestra generación De alguna forma os habrá marcado la copla No solo ya en la educación Sino también en la forma de interpretar Aunque tú llegaste a España cuando la copla Andaba en un cierto divorcio, ¿no? Bueno, yo nací en Filipinas Y estuve allí hasta los 12 años Vine a España a los 12 años Y hay toda una etapa de canciones, de coplas Que no conozco Es una laguna enorme en mi cultura musical, digamos Entonces tengo referencias Pero ya un poco a partir de Es que me hablaban de las canciones de Quintero en Iquiroga Con Chapiquier, todo esto que he oído No con demasiada actividad, digamos O con demasiada presencia Pero sí, sin embargo, con suficiente interés Para darme cuenta que aquellas canciones son insuperables Que hay letras que hasta ahora no se han podido mejorar Creo que son las grandes canciones Que se han hecho en España Son las coplas de todo Fundamentalmente andaluzas, ¿no? Y fundamentalmente de Quintero en Iquiroga Eduardo, tú que... No conozco demasiado, pero vamos Su valor es tremendo Tú eres un hombre que cuidas Las letras de tus canciones Hasta el punto De que en una tarde de desencanto Escuchar una canción de Aute puede hacernos salir a la calle A mordisquear el aire O todo lo contrario Depende el momento Pero que jamás nos van a dejar indiferentes Esas canciones duras Hay letras de coplas que son tremendamente duras Tan duras como puedan ser tus canciones más... Más tremendas, ¿no? Bueno, yo creo que fundamentalmente No es tanto el... El contenido de la copla, ¿no? Que son, bueno, son muy temperamentales Muy dramáticas Muy... De amores y pasiones tremendas, ¿no? Que no se suele llevar hoy, ¿no? Pero fundamentalmente creo que el gran valor de la copla Es su capacidad de síntesis Como... Son películas, ¿no? Hay parte de las... Se pueden hacer películas de muchas coplas, ¿no? Cómo se puede contar una historia Con la... Con el... Con los mínimos medios, ¿no? Con las palabras justas, ¿no? La canción, por ejemplo Caballito andolero Caballito andolero Bueno, pues eso puede ser perfectamente una película, ¿no? Y son dos estrofas y un estribillo Entonces esa facilidad por sintetizar es... Esa es la canción que Eduardo nos va a cantar esta noche La verdad es que yo estoy... Deseoso de que todos ustedes la escuchen Aquella vieja canción que había cantado Antonio Molina Caballito andolero, caballito andolero Vámonos para la montaña que eres tú lo que más quiero Así empezaba, ¿no? Bueno, pues a su estilo y a su forma Plagada de arte Nos la interpreta Luis Eduardo Aute Gracias Eduardo Nunca, nunca, nunca lo olvidaremos Montado a caballo Montado a caballo Bajo como un rayo En su bandolera una rosa prendida Aunque es bandolero Como un caballero Por ver a su novia se juega la vida Por unas ondas de oro Su serrana le vendió Y en vez de hallar un teador Caballito andolero, caballito andolero Caballito andolero, caballito andolero En su traición Ay, tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Ay, mi caballito andolero, caballito andolero Y en su bandolero En la calle fuera La muerte está en pena Un hombre a caballo se le perseguió Se escucha un disparo y con desamparo Sobre su caballo quedó una herida El animal noble y fiero En la sierra se internó Y deshojada en el suelo Una rosa se quedó Caballito bandolero, caballito bandolero Vámonos pa' la montaña que eres tú que más quiero Caballito bandolero, caballito bandolero Que una pelita me araña por un beso traicionero Ay, tra, la, 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 la Ay, mi caballito bandolero Vámonos ya Bueno Ese es Luis Eduardo de Aute Cantando una copla Algo que le agradecemos enormemente Porque sabemos además Bueno, que él con la copla ha tenido una relación Como yo con las ollas de Bulgaria Es decir, muy tangencial, muy tangencial Gracias, Eduardo Bueno, y aquí tienen ustedes a Alejandro Conde Que es Bueno, es un excelente tonadillero De Recia Y dura constitución en su garganta Y eres manchego, ¿verdad? Sí, señor, manchego Manchego de Ciudad Real Manchego de Ciudad Real De Castellar de Santiago ¿Qué tiene la mancha que da tantos ilustres Tonadilleros y copleros? Bueno, será que como está casi ligado a Andalucía Y además en la mancha Puedo decir que gusta el cante flamenco Tanto como en Andalucía Se deberá quizá a eso Hay una gran afición Oye, tú eras pastor Sí Tú eras pastor Sí Y cantabas en las montañas hasta de cañitarte Te oía tu rebaño Hasta que aburría a las cabras De repente decidiste no aburrir más a las cabras Y divertirnos a nosotros ¿Y qué te hizo dedicarte profesionalmente a eso, Alejandro? Bueno, pues eso que te juntas con los amigos Te dicen que no lo haces mal Esto que te animas Te vas a la capital como es norma Y empiezas a concursar a través de distintas emisoras De radio Y ahí ya, pues a través de los concursos Pues van saliendo el trabajo A nivel de compañías Tú has hecho alguna Has ido con el teatro chino Manolita Chen ¿Has ido con el teatro argentino? ¿Has formado compañía tú? ¿Has ido trabajando tú solo? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te lo has hecho? Pues sí, bueno Mis primeros pasos fueron Precisamente pues en los portátiles Con el teatro chino Hace bastante tiempo Luego ya Hay que ver lo que se aprende Perdona que te corte Se aprende latín Se aprende en los portátiles Ahí es donde te curtes Algún día tendremos que hacer la historia de los portátiles Créanme porque ahí hay Tera Marinera Ahora nos vas a cantar una canción De un disco tuyo Que está funcionando muy bien Muy bien, muy bien En todos los hits De el mundo civilizado Tanto es así Que ustedes en cuanto escuchen la canción La van a reconocer inmediatamente Y si no lo tienen ese disco Van a querer lanzarse A las ferreterías A las panaderías A las expendedurías De tabaco A las casas de discos A comprarlo Se llama Alejandro Conte ¿Cómo es lo que nos vas a cantar? Lo de la Alhambra Voy a hacer un tema muy bonito Que es No digas un tema Que me pone mal De una copla Una copla ¿Qué se llama? Se fue perdiendo la Alhambra Bueno, pues que no te pierdas nunca El micrófono Y tu orquesta Alejandro Conte ¡Aplausos! 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 Se fue perdiendo la Alhambra Por el llanto ¡Aplausos! 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 No me digas que te lo he dicho llorando Alejandro Conde, que maravilla, que maravilla Es un portento, que copla y que bien cantada, que fuerza Que bien canta la copla, hay quien pudiera Un mancheo que canta la copla con arreglos acid house Como ustedes han visto que los hace muy bien, el maestro Leibas El mismo que ha hecho los arreglos para un bolerazo de Carmen de Lirio Que desde luego en el bolero pones la intención Hay que ponerla, el sentimiento, la intención El bolero es un emerger del fango Un poco, un poco Este por ejemplo se llama cualquiera Entonces es una mujer despechada En este caso no mucho, pero en fin, despechada Sí, ya, te comprendo Y entonces ella le dice Bueno, tú me dejas, pero ¿qué vas a encontrar? Ah, cualquiera Después de mí, cualquiera Eso es verdad Después de ti no puede venir cualquiera Después de ti ya nos queda más que la solución de marcharnos Porque después de ti el caos Dice la canción Carmen de Lirio, un aplauso ¡Gracias! ¡Gracias! Después de mí, cualquiera Para morder tu corazón vacío Para teñir el borde de tus ojeras Con más pecados Con más pecados Con más pecados Que el pecado mío Después 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 de mí Vendrá cualquiera A proponer Lo que el otro Lo que el otro puse Lo aceptarás Y ya Mala manera Mala manera Pero aún así Te pagará con creces Ni a mi dolor Se lo he contado Porque estoy A la escucha Y a la espera Lo grito Con la herida Del costado Después de mí Vendrá Cualquiera 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!